Buenos días a todos. Vamos a dar comienzo al acto de presentación del grado en filosofía aquí en la UCAP, impartido conjuntamente con la Universidad Abadol y Baceu. Tiene la palabra la excelentísima señora decana de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, la doctora Lourdes Miguel Saez. Buenos días a todos. Excelentísimas, ilustrísimas autoridades que presiden esta mesa. No me voy a extender en el uso de la palabra porque hoy el protagonismo lo tiene nuestro ponente invitado, así como los representantes de las dos instituciones, la Universidad Católica Santa Teresa de Jesús de Ávila y la Universidad Abadol y Baceu, para presentar en nuestra sede el grado en filosofía que este curso 21-22 ha comenzado ya a impartirse. Sin duda, el proyecto conjunto para la implantación de este grado siempre ha estado acompañado de una ilusión particular para verlo materializado, porque las expectativas siempre fueron altas y hemos comprobado que eran proporcionadas a la demanda de formación en este campo. De hecho, el profesorado elegido por ambas universidades y asignado para impartir docencia en este grado se suma con entusiasmo y con voluntad de implicarse a fondo en esta noble tarea, conscientes de la responsabilidad que tienen en una disciplina que busca enseñar a pensar y a vivir de forma reflexiva. Esta titulación está al alcance de cualquiera que busque desarrollar el pensamiento crítico y con ello convertirse en mejores ciudadanos, más activos y comprometidos. Hoy en día asistimos a ese intento recurrente de relegar las asignaturas humanísticas porque no se quiere que pensemos por nosotros mismos. Y ciertamente, la era de Internet y de las redes sociales, si bien tienen muchas cosas positivas, en ocasiones constituyen un obstáculo para promover el diálogo filosófico, una actitud filosófica, quizá porque filosofar requiere prestar atención y dedicar tiempo al otro, además de disponer de tiempo para pensar, reflexionar, profundizar. Y nuestra sociedad busca tanta inmediatez y conseguir objetivos tan rápido que esta tarea se torna ciertamente difícil. Pero precisamente nosotros estamos aquí para construir y defender la libertad, la verdad con un pensamiento racional, crítico y reflexivo. Y desde esta convicción afrontaremos las próximas ediciones de este grado, con la esperanza de servir de guía y de luz para tantos estudiantes que decidan adentrarse en el conocimiento de esta disciplina y también con el objetivo de influir positivamente en otras ramas del conocimiento humano. Por último, quiero reconocer aquí el empeño de mi homólogo, el decano Enrique Martínez, y con ello también va unido mi agradecimiento porque, a pesar de las dificultades típicas de algunos trápites burocráticos, con su perseverancia e implicación constante, supo aguardar con paciencia la resolución final para que esta titulación viera la luz. Este primer año confirma, por el éxito de la matriculación, con todas las plazas cubiertas, que debemos seguir promoviendo la formación humanística y que hay que resistir a pesar de los desafíos que nos presenten las circunstancias del día a día. Gracias también a los coordinadores académicos de ambas universidades, Mariano y Rafael, que están desarrollando su trabajo con eficacia, con una comunicación fluida y con una implicación total desde el primer momento para desarrollar este proyecto. Gracias al doctor Torrijos, que ha aceptado la invitación para pronunciar la conferencia de este acto de presentación tan importante para nosotros. Y gracias, excelentísimo señor rector de la Universidad Abad Oliva, por secundar con su presencia en este acto este proyecto, poniendo de manifiesto la importancia que tiene para estas dos universidades esta titulación del grado en filosofía, hacia la que también nuestra rectora ha mostrado siempre una consideración particular y nos ha transmitido la intención firme de hacer de este grado un referente para seguir trabajando por los valores que defiende nuestro ideario cristiano. Muchas gracias. Tiene la palabra el excelentísimo señor decano de la Facultad de Comunicación, Educación y Humanidades, el doctor Enrique Martínez García. Estimados profesores, excelentísimas y ilustrísimas autoridades, profesores, alumnos, me satisface particularmente que alguno de nuestros alumnos haya venido, del grado de filosofía haya venido también a este acto y aquellos que nos siguen desde el canal YouTube. Queridos amigos, muy satisfecho, muy gozoso por participar en este acto en el que hacemos solemnemente presentación del grado en filosofía por las universidades católica de Ávila y Abato Oliva de Barcelona en esta sede de la Universidad Católica Santa Teresa de Jesús de Ávila. Decía santo Tomás de Aquino que la sabiduría es el saber más profundo, eminente, útil y gozoso. Esas son las características que miramos que tenga el grado en filosofía en unos tiempos que han sido calificados como tiempos de la posverdad. Que se goce con la verdad es nuestro reto. Que se goce con la verdad. Esto, en nuestros días, es, si me permiten la expresión, una auténtica quijotada. Y hay que luchar con muchos molinos o gigantes. Hay que recorrer muchas tierras como hizo Don Quijote. Hay que recorrer las tierras de Castilla y como él, luchar en las playas de Barcelona. Y luchar en las playas de Barcelona por aquello que movió en todo momento la lucha de Don Quijote. Y fue defender por encima de todo la belleza de la que más amaba, que era Dulcinea. Eso es lo que hacemos en el grado en filosofía. Defender la belleza de la verdad. Así lo estamos viviendo, así lo estamos gozando y así seguiremos luchando para que sean muchos los que participen del gozo de la verdad. Y en esto seguiremos emulando a tantos quijotes que antes que nosotros lo han hecho y de los que recibimos el empeño para poder seguir adelante. Muchísimas gracias por poder compartir con esta universidad esa lucha. Si algo fundamenta un grado en filosofía es la amistad filosófica. Y eso es lo que compartimos con la Universidad Católica Santa Teresa de Jesús de Ávila. Mi deseo es que esta relación se estreche aún más para que pueda dar frutos y que estos frutos permanezcan. Muchas gracias. Tiene la palabra el excelentísimo señor rector de la Universidad Abad Oliva Ceu Rafael Rodríguez Ponga. Muchas gracias. Señora rectora, señora decana de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, señor decano de la Facultad de Comunicación, Educación y Humanidades, señor conferenciante invitado para este acto de la Universidad de San Damaso, señoras y señores, personal docente e investigador, estudiantes, señoras y señores de la Universidad Católica de Ávila o de otras universidades. Ya he mencionado al señor decano, pero quiero también presentar al director de estudios que nos acompaña de nuestro grado de filosofía, que viene también con nosotros desde Barcelona, el doctor Bartoli, que está muy implicado y que también, pues con su presencia aquí, pues también contribuye a demostrar este grado de implicación. Lo primero que tengo que mostrar es la gran satisfacción que tenemos desde la Universidad de Abad Oliva Ceu de Barcelona por trabajar con esta universidad, por trabajar con ustedes y por el éxito de este grado en filosofía. Es un proyecto académico conjunto y un proyecto académico conjunto siempre tiene sus riesgos y tiene sus dificultades en todos los sentidos, pero la verdad es que el resultado hasta ahora, el resultado que podemos ver es muy, muy positivo. Lo cual me lleva a pensar que efectivamente las dos universidades nos entendemos desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista académico, en el trato personal y en el planteamiento de fondo. Pero quiero resaltar una cosa y es la importancia o el valor que tiene que una universidad castellana y una universidad catalana trabajemos conjuntamente. Ustedes me entienden muy bien. Creo que esto tiene un valor adicional. No solo en estos momentos, probablemente siempre. Es decir, que no estemos cada uno en nuestro ámbito, en nuestro pequeño o gran territorio, sino que seamos capaces de hacer este tipo de colaboraciones con entidades de un sitio o de otro y que siempre trabajemos por el bien común. La universidad de la que soy rector tiene el nombre del abad Oliva. ¿Y quién era el abad Oliva? Pues como su nombre dice, era abad. Era abad de Ripoll, era obispo de Vic y fue fundador de Montserrat. Y por allí, entre el siglo X y el siglo XI, además de estos cargos que ocupó y de estos puestos relevantes, estableció un sistema de asambleas consultivas, digamos, o participativas, bajo el lema de paz y tregua. Y así se le recuerda. Paz y tregua, qué importante. Hace mil años y ahora, en el siglo XI y en el siglo XXI, básicamente seguimos con problemas parecidos y con necesidad de paz y tregua en el mundo entero. Y ahora que estamos viviendo en Europa la guerra entre Rusia y Ucrania, pues un llamamiento a la paz y al menos a la tregua, pues es necesario. Y por eso, bueno, estamos todos llamados, como bien saben, a la oración este viernes 25 por su santidad el Papa y tendremos pues naturalmente todos nuestros actos especiales con este motivo. Así que recordar a la Bada Oliva pues resulta ser muy oportuno y por eso quienes hace ya casi 50 años decidieron crear este centro universitario en la ciudad de Barcelona pues pensaron en este personaje que tiene tanta relevancia histórica, social, cultural y religiosa en Cataluña, en la Cataluña medieval y en la Cataluña actual. Nuestra universidad forma parte del grupo CEU que como ustedes bien saben es el grupo fundado en 1932 por Ángel Herrera Oria y que hoy está presente en una docena de ciudades españolas y con centros universitarios o de posgrados pues en Barcelona, en Madrid, en Valencia, Castellón, Elche, en Vigo, en Sevilla, en Valladolid y esto nos da mucha fuerza, nos da mucha fuerza formar parte del grupo CEU que es una entidad de la Asociación Católica de Propagandistas por lo tanto claramente identificada con el magisterio de la Iglesia y con la doctrina social de la Iglesia. Evidentemente unas palabras de felicitación que ya he dicho antes pero ahora las quiero decir de forma más subrayada empezando por supuesto por Enrique Martínez nuestro catedrático de filosofía decano de la facultad pero sobre todo impulsor de este grado a quien quiero agradecerle su impulso su capacidad de actuación su capacidad intelectual su capacidad organizativa y por supuesto a todo el equipo ya lo he dicho el doctor Bartoli por supuesto y por parte de la Universidad Católica de Ávila y a mí mi tocayo a quien veo por aquí a la derecha y a quien agradezco de verdad todo el trabajo realizado. Nuestras dos universidades evidentemente son distintas estamos en comunidades autónomas distintas tenemos actividades y grados distintos pero lo más importante es que hay algo que nos une y que lo que nos une es lo más importante es la búsqueda de la verdad pero es la búsqueda de la verdad desde la fe o desde la fe desde la esperanza y desde la caridad y eso nos da mucha más fuerza por encima de otras circunstancias muy terrenales que puedan que puedan existir. Deseo mucho éxito a este grado conjunto deseo mucho éxito por supuesto a esta Universidad Católica de Ávila pero deseo también que podamos y sigamos fortaleciendo las relaciones entre las dos universidades la Universidad Católica de Ávila y la Universidad Batolibaceu de Barcelona muchas gracias. A continuación vamos a escuchar la conferencia prevista para este acto que será impartida por el doctor David Torrijos Castrillejo profesor adjunto a la Cátedra de Filosofía en la Universidad San Damaso Don David Torrijos Castrillejo es licenciado en Teología Dogmática y en Filosofía y en Filosofía se doctoró en Filosofía en la Universidad de la Santa Croce en el año 2014 después de realizar una estancia de dos años en Múnich ha enseñado Filosofía en el Instituto Juan Pablo II en el Seminario de Santiago de Cuba y en el Centro Teológico San Agustín en el Escorial actualmente es profesor adjunto a la cátedra en la Facultad de Filosofía de la Universidad Eclesiástica San Damaso donde enseña desde 2014 sus principales focos de interés en la investigación son la filosofía antigua en particular los presocráticos Aristóteles y el aristotelismo la filosofía medieval en particular como no San Alberto Magno y Santo Tomás de Aquino la metafísica en particular la causalidad divina la teología el determinismo y la libertad de arbitrio y Franz Brentano es miembro de dos equipos de investigación en la Universidad de San Damaso y de un proyecto de investigación competitivo en la Universidad de Oporto ha publicado más de 70 artículos en revistas científicas y libros de fuera y dentro de España además es autor de los siguientes libros San Alberto Magno una introducción a la metafísica publicado en 2013 Anaxágoras y su recepción en Aristóteles publicado en el año 2014 Domingo Báñez Predestinación y Libertad escritos en torno a la controversia de Auxilis publicado en el año 2021 un manual de historia de la filosofía moderna y contemporánea del año 2017 así como las traducciones de las obras de Franz Brentano la psicología en Aristóteles publicada en 2015 y la genialidad del año 2006 muchas gracias por su presencia profesor le cedo la palabra rectora magnífica excelentísima señora María Rosario Sáenz Lluguero rectora de la Universidad Católica de Ávila rector magnífico excelentísimo señor don Rafael Rodríguez Ponga rector de la Universidad Abata Oliva Ceu excelentísimos vicerectores aquí presentes autoridades académicas de la Universidad Católica de Ávila ilustrísima señora decana de la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas director del grado de filosofía de la Universidad Abado Oliva Ceu y Universidad Católica de Ávila don Enrique Martínez a quien agradezco especialmente esta invitación y señores profesores también queridos alumnos que imagino nos seguirán de manera digital a través de de estos dispositivos permítanme felicitarles por esta bueno primero agradecerles por permitirme formar parte de este acto de algún modo inaugural del grado de filosofía entre sus universidades y por eso decía que es un momento para felicitarnos todos en España por tener un grado más en filosofía cuando parece que a algunos les parece prescindible la filosofía y convendría incluso librarnos un poco de ella en otros niveles de enseñanza es una gran noticia que se abra un grado de filosofía nuevo y que además tenga tan buena acogida como está teniendo este así que si me permiten en este momento en el cual pues nos vamos a dedicar un poco a la filosofía a pararnos a pensar y reflexionar sobre la naturaleza misma de la filosofía voy a intentar hacer una especie de protréptico protréptico es el nombre que se le dio a un escrito de juventud de Aristóteles que escribió cuando todavía era miembro de la Academia de Platón una cosa que no está nunca suficientemente subrayada de Aristóteles es que se pasó más años en la Academia de Platón que los años que pasó luego como director de su propia academia el liceo y es que durante la academia pues él ya tenía un papel distinguido y en ese tiempo escribió una orita que se nos ha conservado solo por referencias y noticias fragmentarias pero que consistía fundamentalmente en una exhortación a la filosofía una especie de recurso publicitario por así decir dedicado a los eventuales alumnos de la academia animándolos a participar de esta gran actividad que se lleva a cabo en el curso de la vida filosófica en la amistad filosófica y de algún modo remedando humildemente aquel trabajo de Aristóteles me proponía yo ahora disertar en torno a esta útil inutilidad de la filosofía que es también un recurso de la retórica el acudir a la paradoja para mostrar que la palabra útil posee como una cierta ambigüedad Aristóteles lo llamaría homonimia que se refiere a diferentes cosas y que por eso la misma cosa bajo un aspecto puede ser útil y bajo otro aspecto inútil lejos de mí tratar de sugerir en modo alguno que una contradicción directa es factible sino que me refiero a que hay un aspecto respecto del cual es inútil y otro respecto del cual es útil la filosofía y para eso es preciso identificar los diferentes sentidos que puede tener la palabra utilidad el primero de ellos es aquel que hace de la filosofía inútil es cuando nos fijamos en las cosas que son útiles cuando sirven para algo cuando son instrumentos que permiten obtener otras cosas y son tales que no las queremos porque ellas mismas tengan un valor en sí mismos sino porque nos sirven para otras cosas y esto está muy claro pues con los instrumentos las herramientas que son útiles porque sirven para algo que es la función para la cual han sido diseñadas pero eso mismo los instrumentos pues tampoco tienen muchísimo valor las tijeras un cascanueces una llave inglesa pues son objetos que realmente son muy útiles pero en fin nos los consideramos entre los objetos más estimables yo creo para que esto se entienda muy bien se me había ocurrido una analogía a lo mejor un poco frívola pero imagínense ustedes que el día de San Valentín a uno se le ocurre regalarle a su novia un no sé un destornillador o un unas cerillas dices ¿a dónde vas con una rosa? la rosa no sirve para nada yo con una rosa no puedo abrir una lata no puedo no puedo apagar un fuego mientras que oye unas cerillas mira que práctico bueno a lo mejor es que las cosas más valiosas no son no las llamamos prácticas no las llamamos útiles pero es verdad es cierto que en ese sentido la filosofía podría ser inútil como es inútil una rosa como es inútil la Yoconda dices ¿cuánto tiempo podríamos mantenernos calientes prendiendo fuego a la Yoconda? pero efectivamente no es ese el objetivo de la Yoconda y no por eso la estimamos bien en ese sentido podría ser inútil la filosofía no es una herramienta no tiene un objetivo utilitario no es su su propósito principal pero es verdad que se puede llamar también útil en otro sentido que se utilizaba se ha utilizado muy tradicionalmente el propio Sócrates cuando intenta explicar qué es el bien en lo que piensa es bueno pues algo que es útil que es provechoso lo dice varias veces es algo que de algún modo conviene es algo que te sirve están como intentando describir algo muy difícil de explicar como el bien y a veces se dice que bueno sencillamente lo bueno se lo llama útil en el sentido de que es algo que nos aprovecha nos sirve de algo pero un tercer y más pleno todavía sentido de la utilidad es el que se utiliza en el mundo medieval cuando se refiere la palabra utilidad a lo que de alguna manera constituye parte del bien común o de algún modo contribuye a él útil es lo que aprovecha a muchos no solo lo que te aprovecha a ti lo que le aprovecha a uno eso es todavía más útil eso es la utilidad que debe buscar aquel que tiene a cargo una comunidad en ese sentido podríamos aspirar a que la filosofía fuera útil en el sentido en que es un bien es algo bueno algo deseable algo digno de ser perseguido y sobre todo es algo bueno y deseable en el sentido de que es bueno para muchos no solamente un bien privado un bien que algunos cultivan pero que no sirve para los demás esa es un poco la aspiración de esta reflexión que yo me propongo y que espero llevar a buen término si lo conseguimos entonces el asunto es que para reconocer la grandeza de la filosofía como algo inútil en el sentido de que no es algo que sirve para un propósito que está subordinado a una meta yo creo que puede ayudar comparar la filosofía con otros tres por ejemplo actividades o cosas humanas que también buscamos por sí mismas y que no las buscamos para otra cosa la primera de ellas es quizá la más la de menos entidad o de menos valía pero hay una serie de cosas que las hacemos porque sí no las tratamos de poner en función de otras como por ejemplo el juego como por ejemplo pues hacer deporte hay gente que hace deporte para estar sanos bueno hay gente para todo pero hay gente que hace deporte porque le gusta me gusta jugar al fútbol me gusta patinar bueno pues también es sano pero lo hago sobre todo porque me gusta también por eso veo el fútbol no es que lo no es que adelgace ver el fútbol lo hago porque me gusta y así también el descanso en general o el ocio en ese sentido de recreación Aristóteles engloba todas estas actividades dentro de una virtud que tiene virtudes para todo que es la ultrapelía me encanta que también tiene que ver con el humor es la que nos ayuda a ser suficientemente graciosos pero no pasarse de payasos que es un poco el vicio en el que recaigo yo bueno el segundo nivel bueno este tipo de actividad me parece muy interesante porque aproxima bien al tipo de gratuidad que tiene la filosofía y no es una ocurrencia mía sino que es una ocurrencia del propio Pitágoras se dice que el pasaje más antiguo el escrito más antiguo en el cual figura la palabra filosofía es una palabra griega es un escrito bueno si es un escrito o es una noticia de una palabra que debió de pronunciar Pitágoras y si no pues es la noticia sobre él en la cual decía lo siguiente bueno que queréis saber que es la filosofía bueno para entenderlo tenéis que pensar en los Juegos Olímpicos cuando los griegos se reunían para los Juegos Olímpicos nosotros podríamos pensar en la Super Bowl o algo por el estilo se reúnen un montón de gente ¿no? hay gente que aprovecha esa circunstancia para hacer negocio voy allí y vendo perritos calientes y saco un dinero o vendo camisetas mira que bien me viene que a la gente le guste el fútbol o le gusten las Olimpiadas ese va allí pues para sacar un provecho económico y ese pues busca algo a propósito de las Olimpiadas hay otro tipo de persona que es aquella que va a las Olimpiadas para competir para ganar cuenta este Heródoto que los persas estaban muy admirados de que los griegos se esforzase en tanto para pelear en el pugilato para correr más que los demás y luego al final después de tantos esfuerzos el único premio fuese una corona de laurel dice yo me esperaba un saco de oro pues no una corona de laurel porque lo que aspiraban aquellos hombres era el honor la gloria de haber ganado y es algo pues también para los griegos muy noble a nosotros nos da un poco nos parece como de mal plan de vanagloria pero para los griegos era de buen tono buscar el honor pero hay otro tipo de personas un tercer tipo que a las Olimpiadas no van ni a sacar un provecho ni a competir van sencillamente a contemplar aquello a disfrutar viendo como se pegan unos y corren los otros y a disfrutar de ese espectáculo bueno pues eso es lo que más se parece a los filósofos y es un ejemplo que ponía Pitágoras y el propio Aristóteles lo retoma cuando hace esta exhortación y es que el que va a contemplar ese lo que le busca lo que le interesa lo que le gusta de este asunto es el enterarse de la cosa como tal el contemplar y eso es un poco el objetivo de la filosofía hay otro tipo de actividad que hacemos también porque si la segunda que se me había ocurrido que yo creo que también está muy próxima a la filosofía que es la admiración de la belleza se nota especialmente en el arte para qué estás tanto tiempo mirando las meninas bueno es que es hermoso es digno de descansar en esa contemplación hay una belleza en ella porque te gastas tanto dinero para ir a la otra punta del mundo y ver una catarata o un monte muy alto bueno es que es una belleza es una hermosura y no sacas un provecho de ello sino que eso es un fin es algo que merece la pena descansar en ello y es verdad que sobre todo en el arte se encuentra algo muy próximo a la filosofía porque el arte no es solamente como recrear los ojos o el oído sino que también hay una especie de descubrir algo una obra de arte también te abre a verdades te abre a reconocer grandezas te abre a lo sublime pues se me ocurre por ejemplo pues estas grandes apoteosis de los santos o un san Jerónimo penitente en fin o también pues cosas más sencillas como esa pintura holandesa en la cual se nos muestra que también en los rincones e incluso como decía Santa Teresa entre los pucheros existe algo misterioso y sublime bien el arte ya de suyo se aproxima bastante a la filosofía no en vano decía Aristóteles que el amante de los cuentos él decía el amante de los mitos se parece mucho al amante de la sabiduría es decir al filósofo y en tercer lugar otro ámbito de la vida en el cual encontramos algo que se busca porque sí y no porque nos encamina algo o nos permite llegar a algo es la virtud el bien moral cuando nosotros hacemos una obra buena en principio no deberíamos buscar otra cosa y es verdad que hay personas que plantean la ética de ese modo siempre tratamos de sacar algún provecho y de algún modo sentirnos mejor con nosotros mismos pero generalmente las personas hemos entendido siempre que la virtud es en sí misma ya una meta estamos alcanzando ya una cima de la vida humana eso se nota mucho sobre todo pues en las horas desinteresadas me acordaba por ejemplo de la proeza de valentía que hizo famoso a Guzmán el Bueno en el sitio en la batalla de Tarifa cuando pues entregó su propia daga para que los sitiadores matarán a su propio hijo que habían tomado como rehén y que pedían pues entregar la plaza a cambio de salvar la vida de su propio hijo pero pues aunque haciendo un acto muy grande de renuncia del amor de padre pues presidió el bien de todos que solo el bien de su propio hijo bien es un acto en el cual uno no sacó mucho provecho podría decir ah no lo hizo con la esperanza de llegar a ser virrey o vete tú a saber pues siempre podemos ser mal pensados pero la grandeza de los héroes está en que no sacan ningún provecho o podemos pensar en uno que no sacó ninguno como Maximiliano Colbe ofreciendo su vida para salvar a otro de hecho pues el provecho que sacó fue morir morir mártir pero morir no se puede poner segundas intenciones perversas pero hay otros que ni siquiera te permiten alcanzar fama porque podríamos decir hay algo perverso en Maximiliano Colbe que quería ser recordado durante siglos un mal pensado podría decir algo así bien pero en muchos actos de la de la eticidad de la ética no buscamos ningún ni siquiera que los otros lo sepan de hecho reconocemos que habría que hacerlo aunque nadie se enterase como uno en el secreto de su de su hombre interior dentro de su mente rechazando un pensamiento de envidia no se consigue gran cosa con eso nadie se va a enterar pero todos repugnamos y queremos por encima de todo pues no ser envidiosos o no ser otras cosas que podríamos enumerar bien con estos tres niveles de algún modo encontramos cosas que se hacen por sí mismas pero la la filosofía también es una cosa que se hace por sí misma así lo entiende yo le entendieron los griegos que decían esto es algo que merece la pena por sí mismo y por eso le puso a Aristóteles el carácter el nombre de liberal y por eso se llaman liberales a una serie de saberes que después se han dado en llamar humanidades o saberes humanísticos se les llamaba liberales por diferentes razones el primero de todo es que es elegible por sí mismo es un acto liberal un acto de libertad un acto de hombre libre escoger este tipo de cosas por eso se asimila este tipo de saber al hombre que lo que lo escoge decía el cardenal Newman que es el tipo de saber propio de un gentleman un tipo de saber que no es que sea utilitario no es como saber pues construir una excavadora sino que es un tipo de saber propio de una persona que de alguna manera lo que quiere es disfrutar sabiendo bueno pues ese tipo de saber es por eso propio de hombres libres es un tipo de ocio como decíamos antes un tipo de descanso pero que es un descanso de primera categoría por así decir no es como el que descansa jugando a los marcianitos sino que es un tipo de descanso en una actividad que engrandece al hombre que la profesa por eso se consideraba propia de hombres libres Aristóteles lo deja muy claro dice es propio de los hombres libres no conformarse con vivir en el sentido de sobrevivir sino de vivir una vida buena es decir una vida que merezca la pena una vida que sea digna de ser vivida que uno puede estar como satisfecho de la vida que uno está desarrollando y ese tipo de vida se alcanza con ese tipo de actividad pero una cosa interesante porque siempre tendemos a pensar bien pero no parece que sea nada más que una especie de distinguido entretenimiento pero el hombre libre no solamente aquel que se preocupa de su ocio el hombre libre es también aquel que siente el peso y la responsabilidad de la comunidad eso es un hombre libre el esclavo no puede contribuir al bien común en aquel mundo sino que lo propio de un hombre libre es contribuir al bien común y no preocuparse solo de sus cosas no solo de sobrevivir de sacar adelante su vida y de tener pan todos los días en la mesa y de que lo tengan sus hijos sino de buscar el bien de todos no solo que yo esté bien sino que todos estemos bien y que estemos bien no significa por tanto solo que todos sobrevivamos sino que todos vivamos una vida excelente una vida pues que de alguna manera sea digna de la condición humana una vida que solo se contenta con sobrevivir es digna de nuestra condición animal nuestra condición de vivientes pero la vida humana se manifiesta en las actividades específicamente humanas por eso creo que es importante sobre todo en nuestro tiempo como subrayar que la filosofía dedicarse a la filosofía al pensamiento a la teoría no es una especie como de de ocio distinguido de de burgueses que no tienen otra cosa mejor que hacer como una especie de lujo de prurito que uno puede en el que puede uno desempeñar la vida sino que es una manera de contribuir al bien común y en ese sentido se verificaría en la filosofía ese tipo de utilidad en sentido máximo que he mencionado al principio es útil en el sentido en que contribuye al bien de todos y no solo al bien de una parte y es que lo que se cultiva en la filosofía es un bien común por excelencia un bien común será tanto más común cuanto más condivisible sea cuanto más se pueda compartir de varios no hay nada que se pueda repartir mejor que la verdad porque si yo te enseño a ti que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos en un tirángulo rectángulo porque tú lo aprendas no me lo quitas a mí el que muchas personas sepan el teorema de Pitágoras no reduce el teorema de Pitágoras ni reduce el saber del que lo enseña sino que todos pueden tener todo el teorema de Pitágoras sin que se lo tengan que repartir como en segmentos no pasa así con otros bienes no pasa así con el trigo no pasa así con el dinero pero sí pasa con la verdad la verdad puede ser toda para todos es lo máximamente democrático si se quiere llamar así y es que este tipo de de conocimiento además es es algo que que es por tanto como una meta no solamente no contribuye al bien común como el que contribuye siendo pues una buena herramienta como un buen cascanueces sino como proporcionando algo que tiene carácter de fin y es que de alguna manera si el conocimiento es algo que se busca por sí mismo no es una especie de casualidad no es en ese sentido comparable con otro tipo de cosas que se buscan por sí mismo sino que es de alguna manera el destino la meta la culminación de la vida humana y para eso pues hay muchos indicios Aristóteles enúmero algunos por ejemplo que que todo el mundo busca el agrado de vivir todo el mundo quiere estar vivo y eso significa también quiere estar despierto no no se es feliz estando dormido uno es feliz pues gozando y notando que tiene los bienes por mucho que yo tenga un Ferrari lo disfruto solo si me doy cuenta de que tengo el Ferrari no me basta solo con poseerlo sino con usar de él y de alguna manera gozarme en él pero ese gozarse no puede ser sin conocimiento sin darme cuenta sin notarlo pero vamos a subir a un ejemplo un poco más noble que disfrutar de un Ferrari cuando una persona ama a otra no le basta solo con amarla lo que le interesa es estar con esa persona compartir el tiempo con esa persona y para eso requiere estar consciente es decir notar que esa persona está conmigo imagínate que dos personas que se conocen y son muy amigas resulta que están en dos departamentos diferentes de un tren ya no tienen departamento los trenes pero bueno imaginemos como en el en el Oriente Express o algo así y está uno en el departamento de al lado cuánto me apetecería estar con fulanita con fulanito y estás al lado pero no te das cuenta si no te das cuenta no hay la alegría de la compañía es verdad que está la realidad de la compañía en cierto modo pero el ser humano se goza en la en el conocimiento el conocimiento forma parte del gozo no puede haber un gozo perfecto sin el conocimiento no basta con la sola realidad bueno se podrían poner como más más ejemplos pero también se nota por ejemplo en que el conocimiento nos ayuda a disfrutar más de las cosas que nos gustan una persona que no sabe de música disfruta con la música porque tiene una armonía dicen que hasta las vacas disfrutan pero el caso es que cuando tú sabes música cuando conoces eres capaz de distinguir un instrumento de otro y eres capaz de captar la hermosura de los ritmos está claro que uno que sabe de música disfruta mucho más de la música que aquel que no sabe de eso o aquel que sabe distinguir los diferentes animales que pueblan el campo o las plantas disfruta de un paseo por una campiña que a lo mejor a otros se les antoja de poco valor y lo admira como algo bellísimo y lleno de encanto y así nos pasaría con muchas otras cosas eso indica que el conocimiento de algún modo tiene que ver con la plenitud del disfrutar de las cosas y eso indica que el conocimiento de algún modo es como una meta pero aquí se nos podría presentar una objeción y bueno y por qué este tipo de conocimiento por qué el conocimiento filosófico y no en general todo conocimiento tiene como el carácter de meta bien todo conocimiento tiene carácter de meta pero qué tiene de especial valor de estima la filosofía que no tienen otros conocimientos bueno la filosofía tiene bueno cada filósofo entiende la filosofía de una manera pero generalmente parece que hay una especie de cosa como vista en común por todos que es el carácter de totalidad que no es como que se saben todas las cosas sino que el propósito de la filosofía es un propósito de una ambición tremenda y a los propios griegos se dieron cuenta del drama que supone el intentar saber de todo y de hecho uno de los grandes éxitos que ha tenido la ciencia es precisamente la especialización está claro que si uno se propone estudiar solamente las costillas de los murciélagos avanzará mucho más que uno que quiera saber de animales en general y es verdad que esa persona pues será mucho más productiva al conocimiento al acervo de la biología que uno que a lo mejor es un generalista y que a menos que sea un gran genio como lo han sido el INE o Aristóteles o Darwin pues quizá no sea capaz de contribuir de manera integral lo normal es que uno aproveche mucho más si se concentra en una cosa es lo que nuestro refrán había dicho de manera muy clara y castiza que el que mucho abarca poco aprieta pero la filosofía de algún modo se plantea esta ambiciosa meta de intentar abarcarlo todo y por eso la filosofía quizá tenga pocos resultados o al menos los resultados les resulte a veces poco satisfactorios o a lo mejor a las agencias de calidad y este tipo de elementos supuestamente objetivos de medición del progreso científico pero la filosofía lo que intenta es como mantener siempre esta especie de ambición de mirarlo todo y eso le da por otra parte una ventaja no es una ventaja pero al menos hace un servicio muy grande a todos los demás saberes que es proporcionarles un punto de vista como interdisciplinar un punto de vista reflexivo porque los demás saberes se ponen en marcha vamos a estudiar las costillas de los murciélagos no hay ninguna duda existen los murciélagos las costillas vamos a ello observemos cuantifiquemos midamos y es fantástico y es una cosa de gran provecho pero pararse pararse a pensar en qué qué es estudiar qué es causa qué significa que una cosa produzca otra qué significa la verdad podemos conocer la verdad son preguntas que en el fondo resultan ociosas para aquel que ya está enfrascado sabiendo cosas y para qué me preguntas qué saber si yo ya sé un montón de cosas pero si no hubiera este tipo de saber nadie podría como disfrutar de una manera plenamente humana del conocimiento porque el conocimiento humano tiene esta ventaja admirable de ser reflexivo esto es lo yo creo lo verdaderamente especial de nuestra manera de acercarnos a las cosas no sólo sabemos cosas sino que además sabemos que sabemos cosas y fijarse en ese saber que sabemos es propio del acercamiento de las cosas y por eso de la filosofía perdón por eso la filosofía trata de estudiar los conceptos desde el punto de vista de una radicalidad máxima tratando de buscar aquello que en ninguna otra ciencia se plantea como qué es unidad qué es realidad qué es que una cosa sea real bien y luego hay otro segundo aspecto importante que hace la filosofía que es reflexionar no sólo sobre los objetos conocidos sino sobre el que conoce quién es el científico quién es el que piensa y en cómo se enmarca en mi vida y en lo que yo tengo que hacer con esta vida este tema de conocer y en general todas las cosas la ética es una rama verdaderamente importante un tipo de saber esencial y una aportación crucial de la filosofía a todo el conjunto de los saberes y por tanto también a la sociedad cuál es la meta de la vida humana qué cosas merece más la pena hacer que otras el evaluar ese tipo de preguntas es un tipo de examen que me parece verdaderamente crucial y en el fondo nos damos cuenta de que es bastante verdad aquello que decía Aristóteles hagamos filosofía o no hagamos filosofía siempre haremos filosofía porque incluso aquel que dice no es menester hacer filosofía no es menester estudiar filosofía no hace falta dedicarse a esto pues ese también está dando una visión de conjunto sobre qué es lo que la vida humana sobre qué tipos de saberes son primarios y qué saberes son secundarios en el fondo pues el hombre lo quiera o no tendrá que ser filósofo todos los hombres por eso es bueno que al menos algunos intenten ser profesionales de este tema de este tema de la filosofía porque si no el riesgo será que todos seremos filósofos aficionados y entonces el problema de esto será que nadie tendrá una palabra autorizada que pueda de algún modo ayudar a los demás porque de algún modo todo el mundo tiene que reflexionar si queremos vivir una vida humana todo el mundo tendrá que reflexionar sobre ella sobre su propia vida sobre qué hago con mi vida cuál es mi propósito cuál es mi meta y qué cosas merecen más la pena en mi vida que otras podemos conformarnos con ver vídeos de YouTube o leer libros de autoayuda pero también sería bueno el que nos tomemos esto en serio y nos lo procuremos como una meta por eso decía el propio Sócrates en la apología esa palabra sublime que una vida sin examen no es digna de ser vivida porque de algún modo no puede haber vida sin examen ojo para los estudiantes no dice una vida sin exámenes no es digna sino que una vida sin examen es decir sin reflexión sin mirarse a uno mismo para que se entienda entre católicos sin examen de conciencia este tipo de mirar sobre uno mismo es parte de las cosas que hacen digna a la vida humana puede uno desatender ese cometido de dirigir la vida pero está claro que lo quieras o no todos tenemos entre manos este negocio y este reino que gobernar que es la vida propia y por eso yo creo que lo crucial de la aportación de la filosofía es esta especie como de reflexión a mí me gusta más que lo que se suele decir que si nos quitan la filosofía van a dejar los chavales de ser críticos hombre en general yo creo que todas las ciencias ayudan a ser críticos todas las ciencias son tratan de ser rigurosas de buscar la verdad con intentando deslindar la de la falsedad y además la palabra crítico que es una palabra hermosa porque apela al juicio y es muy bueno ser juiciosos y a separarlo uno del otro que es el origen de la palabra crinain de donde viene crítico me parece que muchas veces lo noto entre los adolescentes se entiende como si ser crítico significa ser un poco escéptico como aquel que tiene la costumbre de sospechar en el fondo se entiende crítico es aquel que sospecha es decir aquel que pone en duda y que piensa como presuntamente o posiblemente falso cualquier cosa que haya recibido y a mí esto no me parece que sea lo más espontáneo y natural de la razón lo que hace la razón es es como como entender intentar entender estas cosas que se te presentan que son admirables sorprendentes hermosas y que quieres conocerlas más pues porque te gustan como cuando uno se encuentra en una persona interesante y oye pues quiero conocerla más o quiero pasar más tiempo con esta persona o quiero leer que ha escrito porque ha encontrado algo que me parece digno de amor de un modo de atención sin embargo paradójicamente se podría entender que la historia de la filosofía ha nacido así ha nacido como lo que yo creo que no es la filosofía como una una filosofía de la sospecha y para que no se me diga de cargar las tintas con la modernidad con Descartes que pone en duda todas las cosas se podría decir incluso que los griegos los festivos y luminosos griegos que inventaron la filosofía que no eran tan festivos ni tan luminosos claro eran también bastante pesimistas es otra faceta que hemos heredado de ellos todo ese pesimismo quisiera referirme sobre todo al momento cuando nace la filosofía tiene Nietzsche un libro que tiene un título sugerente Nietzsche tiene una gran habilidad para la retórica la lírica casi y es el título del nacimiento de la filosofía se refiere a la filosofía presocrática pero en lugar de poner ese nombre tan técnico y aburrido se le ocurrió llamar la filosofía en el tiempo de la tragedia que es claro su ámbito de interés la tragedia pero el asunto no es solo que la filosofía nace ciertamente en el momento en el que se florece la gran tragedia griega sino que se podría decir que la filosofía nace como una tragedia la filosofía es la tragedia de conocer Nietzsche muchas veces lo plantea así hay como una especie de terrible verdad que nos acecha y que en cualquier momento descubriremos entonces pues caerá sobre nosotros como una gran losa claro que es la tragedia Aristóteles decía que la mejor de todas era Edipo Rey que causaba placer incluso solo con leerla no solo con representarla claro Edipo Rey es el paradigma de la tragedia porque es el paradigma de la anagnorisis el reconocimiento trágico cuando tú descubres que tu vida es un asco lo que le pasa al pobre Edipo Edipo que le iba muy bien en la vida era rey era rey en Tebas era famoso y entonces se está descubriendo primero descubre que es él el asesino de su propio padre se descubre parricida y al punto se va desarrollando la tragedia de manera que también se descubre que ha caído en el incesto y está casado ahora mismo con la que era su madre entonces claro se suicida la mujer tal se saca los ojos en fin perdón por los spoilers de la de la tragedia pero los griegos ya sabían siempre la historia iban a disfrutar viéndolo no porque ya sabían la historia sabían el final iban a verlo el asunto es que también podríamos decir que la filosofía nace así y se podría poner con el paradigma de esa foto esa pintada de la pared que se ha hecho viral hemos sido engañados nos han engañado nos han engañado todo ha sido una mentira los sentidos nos engañan nos engañan las tradiciones el propio Platón a quien yo admiro profundamente y a quien no quiero nada más que poner aquí como un ejemplo en uno de sus aspectos él plantea en cierto modo la filosofía así Homero es un corruptor de la juventud les está enseñando mal les está enseñando una ética corrupta y unas ideas perfidas sobre los dioses hay que dejar atrás a Homero también nos engañan los sentidos porque los sentidos no nos ofrecen la realidad la realidad está en otro tipo de ámbito que se descubre y bueno en cierto modo la filosofía empieza con una mala noticia en fin estamos confundidos vamos a descubrir la verdad y bueno pues podría ser parte y además es parte de las ciencias en general muchas veces nos desengañamos y es muy bueno desengañarse de todos los engaños en los que uno pueda estar pero a mí me parece mucho más fascinante el planteamiento que pone Aristóteles cuando él dice que la filosofía nace de la admiración de la maravilla de la sorpresa la sorpresa es parecido a la admiración artística porque significa de alguna manera el deleite de la verdad algo parecido como ha comentado el profesor Enrique Martínez antes efectivamente en la sorpresa uno se encandila con la verdad hay como una especie de atisbar algo que se encuentra encerrado en la realidad y que supone como una atracción y que despierta un querer conocer más esa es la filosofía como cuando nace cuando nos hace desear la sabiduría es amor por la sabiduría y por lo tanto nos pone en marcha para buscar el saber y a mí me parece bonito que para Aristóteles no sólo como una cosa del principio porque podríamos decir bueno muy bien parece sugerente Aristóteles empezamos con la sorpresa pero luego ya sabemos y se nos ha como agotado toda la sorpresa porque ya dominamos el tema y ya no hay nada más que descubrir pero es que siempre hay algo por descubrir y por eso la filosofía empieza con la con la sorpresa pero también en su cima y coronación también aparece la sorpresa se nota en el libro Landa de la metafísica libro 12 cuando habla de Dios y dice que si la la alegría de Dios la felicidad de Dios es como la que de nosotros tenemos a ratos pues cuán más que admirable será y si es todavía más todavía más admirable más sorprendente es esa magnífica descripción del Dios de Aristóteles como alegría a veces se nos da una versión un poco caricaturizada del Dios de Aristóteles por eso aprovecho para exhortar a los alumnos y estudiantes en general de filosofía a morder a los filósofos estas caricaturas que hacemos los que explicamos la filosofía que siempre son mucho menos interesantes que los filósofos que son los que están ahí peleándose con la verdad y el propio Aristóteles más bien describe a Dios como alegría Dios es pura alegría una delectación que a él mismo le encandila a Aristóteles y se queda como pasmado porque todavía hay algo ahí que no ha conocido y además no va a poder conocer nunca y por eso se queda como sorprendido en la maravilla y en la admiración bueno pues por eso creo que este tipo de maravilla que suscita la filosofía este tipo de querer conocer no es una mera curiosidad no es un mero entretenimiento sino que curiosidad es el vicio como explica por ejemplo Agustín el vicio del querer saber desordenado es el querer saber pues a qué se dedica pues el capitán del Real Madrid en sus ratos libres en fin es que no me aporta nada eso no es algo necesario para mi vida eso es curiosidad mientras paso el tiempo dedicado a eso no estoy pensando pues en qué cosas estoy haciendo mal en mi vida de familia o qué cosas podría hacer mejor en mi trabajo o bueno pues una cosa que bueno es digna de ser sabida como pues no sé el pues no sé las provincias de un país o una cosa que en principio no me puede no tiene por qué hacerme perder el tiempo pero desde luego si soy médico y tengo que preparar una operación dedicarme a estudiar variedades de escarabajos cuando tendría que repasar la anatomía humana pues seguramente sea una gran destemplanza por eso no todo saber no todo saber es es automáticamente bueno así que en la filosofía yo creo que cultivamos no un un saber de pura curiosidad sino que es un un tipo de saber que es verdaderamente serio que ayuda a reflexionar sobre la vida sobre nosotros mismos porque podríamos parecer podría parecer que esto es una cuestión pues como de puro entretenimiento tú ves a los filósofos que se ponen a debatir venga demuéstrame que existe el mundo demuéstrame que tú no eres un robot a ver si me das una razón puede ser una manera de pasar el tiempo como otra cualquiera pero este tipo de preguntas no son una pura broma sino que tienen un sentido muy serio a mí me parece que se ve muy bien en una anécdota que se cuenta cuenta Diógenes Laercio del filósofo escéptico Pirrón de Ellis el fundador de la corriente que se suele llamar escepticismo ese señor decía que había que mantener ante todo la igualdad de ánimo y que no había que inquietarse por nada porque había un fundamento teórico decir que una cosa es así no es algo que me que me obligue la realidad no me obliga a decir que una cosa es así o que no es así es decir que por ejemplo aquí hay una botella o que no hay una botella no debería inclinarme más a una cosa que a otra aunque mis sentidos me hagan inclinarme a una cosa tengo que intentar mantener siempre una especie de ecuanimidad que me impida como estar como arrebatado por las cosas porque la botella me da igual pero si de lo que se trata es de que tengo un grano que me duele ¿no? pues tengo que intentar como mantener una ecuanimidad una tranquilidad de ánimo que me mantenga tranquilo toda mi vida y eso parece como muy positivo pero esto que parece más o menos divertido ¿no? venga si se puede afirmar se puede saber o no saber empieza a ser muy serio cuando empieza a tocar realidad pues se cuenta que este señor cuenta Diógenes que su amigo Anaxarco un día se cayó en un lago en una especie de laguna de charca y entonces este señor pasaba por allí y aun viéndolo pasó de largo y no se inmutó no hizo nada y lo lamentable del asunto es que luego Anaxarco le aplaudió porque no quiso interrumpir su igualdad de ánimo a Anaxarco habría que darle palos también ¿no? pero ¿por qué no a Pirrón también? es que esto puede llegar a ser muy serio si determinadas ideologías que en el fondo nacen de la filosofía pueden ser hasta tal punto perversa de desentenderse del mal de mi prójimo del que tengo al lado de aquel que tiene una necesidad imperiosa por no se sabe qué teoría que yo me he inventado pues esto puede llegar a ser muy serio y puede tener unas consecuencias muy serias en la vida por eso lo que se reflexiona en la filosofía no es un puro juego no es un entretenimiento sino que reflexionamos cosas verdaderamente importantes ¿y cómo vamos a contribuir a la sociedad? bueno pues al final la contribución es la que hacen ustedes aquí creando un grado de filosofía porque el filósofo pues no no construye cosas el filósofo no no sé no abre pozos no hace túneles no sé no manda naves espaciales afuera de la tierra el filósofo lo que hace es hablar es verdad que hablar no es contemplar es hacer algo es un tipo de hacer no es un tipo hablar o escribir pero el hablar es de alguna manera algo que ya nos conecta con los demás desde el principio estamos conectados porque no podemos hablar si no hubiéramos sido enseñados a hablar se nos enseña una lengua y eso significa que empezamos a pensar desde el principio como ligados a un grupo de personas que son las que nos han enseñado esa lengua las que nos han enseñado la gramática del pensamiento porque con la gramática se aprende también la lógica no quiero reducir el pensamiento al lenguaje pero está claro que es un soporte y un instrumento bastante prácticamente imprescindible para poder desarrollar el pensamiento y es verdad que podemos hablar solos el propio Platón habla de pensar y reflexionar como un conversar con uno mismo y es verdad que es un tipo de hablar digamos legítimo pero ese no es el hablar como natural de la filosofía a mí me produce una cierta irritación cuando se intenta poner como icono de la filosofía el pensador de Godén este señor está ahí dándole a la cabeza el solo en fin yo cuando estoy solo más bien lo que hago es no pensar en nada pero bueno supuestamente ese señor está reflexionando bueno eso puede ser filosofía pero la filosofía por naturaleza es hablar y eso significa hablar con los otros y por eso el lugar de la filosofía es la amistad la relación con otras personas la filosofía por eso nace entre amigos que pasan el tiempo juntos y que juntos disfrutan de la verdad eso es un poco lo que se les invita a los que se unen a un grado de filosofía que se ponen en esta empresa quijotesca como decía profesor Martín de tratar de buscar la verdad y disfrutar con ella que es formar parte de esta conversación que ya lleva ya va durando bastantes siglos de entre señores muertos y señores vivos que tratamos de contemplar la verdad y disfrutar con ella muchas gracias por su atención muchísimas gracias profesor Torrijos por su brillante exposición no le podemos demostrar que hemos disfrutado pero la alegría al corazón se la podemos transmitir y le agradecemos el habernos devuelto el entusiasmo por la filosofía en la universidad por último para clausurar el acto tiene la palabra la excedentísima señora rectora de la UCAP doña María del Rosario Saez Yuguero Muchísimas gracias rector magnífico de la Universidad Abazoliva querido Enrique decano de la Universidad Abazoliva querida decana de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas querido ponente enhorabuena por esta magnífica lección sobre la filosofía que seguro que todos los que la hemos escuchado vamos te dan ganas de matricularte y de empezar a filosofar y a buscar la verdad enhorabuena porque ha sido muy ilustrativa y además súper amena hemos pasado un rato y hemos disfrutado así que muchísimas gracias es para mí un honor tener hoy pues la la visita del rector del decano del director del grado en filosofía de la de la Abazoliva pues para para haber materializado yo creo que un proyecto que nos llevó unos cuantos años pero que hoy se ve hecho realidad porque nosotros sí que hemos creído en la necesidad y en la utilidad de la filosofía pues desde siempre y yo creo que en esta universidad en la Universidad Católica de Ávila desde que surgió pues tuvimos ese anhelo de tener un grado en filosofía pero fue una universidad que nació más bien enfocada pues a las ciencias tecnológicas agrarias mecánicas informática más bien a las ingenierías que a las humanidades a pesar de ser una universidad católica y la verdad que nos costaba mucho pues entrar por el ámbito de las humanidades porque no teníamos el profesorado suficiente y por eso pues ahí vaya mi agradecimiento al rector y a todos los de la Abazo Oliva que han hecho posible que tengamos este grado en filosofía conjunto que para nosotros siempre fue un anhelo porque si la misión de la universidad es buscar la verdad pues es fundamental tener conocimientos de filosofía y este y este grado así que yo por eso estoy muy muy satisfecha es verdad que con la universidad Abazo Oliva y con las universidades del CEU venimos colaborando ya desde desde hace mucho tiempo y de hecho pues tenemos nuestro máster también en bioética en colaboración con con la San Pablo de Madrid tenemos un convenio con la escuela de doctorado de de las universidades del CEU y es verdad que siempre hemos tenido una excelente relación con con todo el grupo CEU y con la Asociación Católica de Propagandistas y que siempre pues nos han ayudado ellos el rector ha dicho que son un potente grupo de colegios y de universidades y efectivamente son un potente grupo nosotros somos una universidad muy humilde y la verdad que siempre que les hemos pedido algo he de decir yo llevo muchos años de rectora y siempre que hemos pedido pues que nos ayudaran que nos echaran una mano en algunos temas pues siempre siempre todos los presidentes que ha habido de la Asociación Católica de Propagandistas hasta el día de hoy pues siempre nos han ayudado y han atendido nuestras peticiones y a mí no me cabe vamos otra cosa que muchísimo agradecimiento y y bueno yo creo que que este grado que hemos empezado este año con un enorme éxito y que que está lleno yo creo que que ahora tenemos que darle otra proyección yo a veces pienso mucho pues en Latinoamérica ¿no? ¿cómo podríamos hacer pues para llevar este grado a Latinoamérica y a otros a otros países a otras universidades y yo creo que ahora tenemos que empezar pues también a trabajar en en darle pues esa mayor difusión pues para que más personas igual que nos decía el ponente más personas disfruten de pues de este conocimiento que no se gasta todo lo contrario que cuanto más se da pues más más tenemos y y no sé qué más que más decirle agradecer siempre también pues a todos los que lo han hecho posible de ambas de ambas universidades agradecer que hayan tenido la la deferencia de venir desde Barcelona estar aquí en en Ávila y cuando el rector hablaba de de la Batoliva digo yo no le voy a contraponer con Santa Teresa porque entonces no quiero no quiero aquí humillar a nadie no 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 entonces pero bueno que nosotros también tenemos una una marca que es Santa Teresa de Jesús que que bueno que que presume vamos no hace falta ni hablar de ella porque porque yo creo que es de todos bien conocida siempre estamos celebrando algún acontecimiento y hace nada unos días pues hemos comenzado este cuarto este cuarto aniversario de la de la canonización y y bueno pues también es una protectora muy muy buena junto con San José ¿no? a quien pues también siempre invocamos y ponemos nuestras universidades bajo su su protección y es verdad también lo que ha dicho antes el el rector pues de de que nos une también esa esa misión esa misión en la educación no somos instituciones que nos dediquemos a la educación porque no tengamos otra cosa más interesante que hacer o no no hayamos podido montar otra otra industria sino porque lo consideramos pues como una una misión fundamental pues para el conocimiento de la verdad como universidades católicas pues para que conozcan la verdad con mayúscula ¿no? que que es a Dios y yo creo que contribuimos pues a la transformación de la sociedad con la educación la educación es algo más que no sé que la enseñanza y aunque a veces cuesta mucho sacrificio aunque a veces no se ven los frutos pero como universidades católicas es una misión hay misioneros que se van a África ¿no? misioneros que se van a la India o que se dedican a otras tareas pero yo creo que lo nuestro también pues es una una misión importantísima y que aunque a veces pues requiere también muchos muchos sacrificios a veces no se ve casi la recompensa mucha lucha con la burocracia con las administraciones con la legislación de turno pero que que siempre merece merece la pena y yo creo que que eso también pues pues nos hace tener una enorme satisfacción porque tenemos claro a lo que nos dedicamos y por qué lo hacemos así que muchísimas gracias a todos y nada y muchísimas gracias insisto otra vez al ponente porque nos ha hecho disfrutar de un rato pues muy muy ameno muchas gracias gracias aplausos gracias